La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Muchos de ustedes o casi todos me conocen, conocen la trayectoria de vida Me conocen mi vocación de entrega y de servicio en casi 40 años de médico de niño Y es por eso que conozco las necesidades, las vicisitudes, las esperanzas y los sueños De muchos sanrafalines y sanrafalinos que me han permitido a lo largo de los años Entrar a su vida, a su casa, a sus hogares Desde hace algo más de 7 años y para ser exactos allá por el 2015 Tuve el honor de haber sido convocado por un equipo que comenzó a gobernar Mendoza Con el gobernador Alfredo Cornejo Saben ustedes que formé parte en esos 7 años o más de la gestión de salud Un gran desafío Que templó mi espíritu y acrecentó mi capacidad de gestión No voy a volver, pero a veces es fácil y es importante recordar el pasado Que muchos de ustedes lo han documentado Cuando no había remedio en los hospitales o en los centros de salud Cuando la desidia y el abandono era importante del sistema de salud Y no por casualidad en San Rafael Gobernado por la misma familia que hoy gobierna Nadie decía nada como si todo estaba bien Y es así que con ese desafío y con hechos concretos Con gestión, en silencio, con muchas horas de desvelo Se planificó, se concretaron sueños y esperanzas La obra del hospital Chetacó es una de ellas Y hoy, que continúa después del tiempo Y porque hay un equipo que gestiona y que trabaja Avanzada está la etapa de la guardia del hospital Chetacó de emergencia Pero también hubo centros de salud Como el de Santo de la Rosa, el de la isla del río Diamante Que fueron creando la infraestructura necesaria Y acorde a lo que veníamos necesitando desde hace mucho tiempo No nos detenemos ahí Y hace poco hemos hecho otros anuncios Como que fue un compromiso de la gobernación También de Alfredo Cornejo en el 2019 Del COI Región Sur Y un nuevo manzana de salud Que en su momento lo dijimos Es por eso Que hoy vengo a contarles Y a decirles a todos San Rafael San Rafaelina y San Rafaelino Que acepto el reto Que acepto el desafío Y tengo la interés, el coraje y el valor de los nuevos tiempos Que quiero ser el independiente de todos ustedes El independiente de San Rafael Porque tenemos un equipo sólido Con un programa de gobierno Que venimos trabajando Que no son solo anuncios De una campaña electoral Porque siempre siento El respaldo del actual gobernador Roberto Suárez Y por supuesto Desde hace mucho El apoyo incondicional Del que será sin lugar a duda El futuro gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo Queremos realizar una evolución transformadora De la gestión municipal Totalmente contrapuesta Al clientelismo A la demagogia Y al populismo De la gestión actual Del municipio de Los Félix Ligado A lo mismo A esto mismo que acabo de decir Forman parte de este gobierno nacional Que atrasa y empobrece Es por eso también Que venimos dentro Del programa de gobierno A crear Y crearemos empleo genuino Apostamos A la economía del conocimiento Al desarrollo De nuevos emprendedores Trabajaremos En un plan de ordenamiento Territorial Que articule y fortalezca El desarrollo Integrado De la agricultura De la ganadería Del comercio De la industria Y del desarrollo turístico Por supuesto Que no pueden No estar en esta agenda Siglo XXI Un programa ambiental serio Con el agua Con la gestión del agua Urbana Y el arbolado público Con el tratamiento Desde el domicilio Serio De los residuos sólidos urbanos La gestión Integral de ella No solo la recolección Sino La finalización Y el tratamiento Y que con eso Vamos a generar Y vamos a incluir Los recolectores Urbanos En la economía Verde Pero en la economía Circular Para generar Nuevos y genuinos Puestos de trabajo Con un amplio Contenido social Hoy Creo que nos merecemos Los sanrafalinos Volver a creer Mirarnos de frente Aceptar este desafío Porque queremos Que nuestros jóvenes Vivan Se eduquen Se desarrollen Puedan emprender Puedan quedarse En este lugar Que es nuestro lugar Disfrutarlo Que San Rafael Sea esa ciudad Moderna Conectada Inclusiva Sustentable Es por eso Que no tengo Ninguna duda Que con Recuperando Los valores Y con honestidad Y transparencia Los sanrafalinos Seremos imparables Gracias Muchas gracias Venimos a A la presentación De Abel Freidenberg Como candidato A intendente Por la municipalidad De San Rafael Atendiendo A la convocatoria Adelantada En el marco De la ley Electoral Vigente Para elegir Concejales E intendentes E intendentes En este departamento Venimos a Apoyarlo A Abel Con fundamentos Con argumentos Pidiéndole el voto Por el lado De la racionalidad Pero también Por el lado De la emotividad De la sensibilidad Que creo Que San Rafael Se merece Darle una oportunidad A otro equipo Para la administración Municipal Es un equipo Gastado Que lleva Muchos años En el gobierno Que se hizo Cosas bien Pues ya fue Premiado Por esas cosas Bien que se hicieron Pero que requiere Una vuelta De página Y venimos También A Organizarnos Para competir En esta elección Anticipada Pensando Que Esa competencia Y las PASO Es una buena oportunidad Para que los ciudadanos Elijan Quien sea El mejor Candidato De Cambio Mendoza Y el mejor Candidato De cada uno De los frentes Nosotros creemos Que Abel Es una figura Que puede Brindarle Esa vuelta De página A San Rafael Creemos 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 Este Que Creemos Que Puede mejorar La administración Municipal Pero fundamentalmente Creo que esto No es una elección Solo municipal Nosotros caemos En el discurso De que esto Es solo municipal Y si bien El cronograma Lo marca así La elección Se va a elegir Intendente Y concejal Concejales Pero tiene otra Trascendencia Estamos Bregando Por un cambio Cultural Que requiere La Argentina Que requiere Mendoza Y que requiere San Rafael San Rafael Y el sur De la provincia Atraviesa Como vastos Sectores Del país Una crisis Económica Que pega Fuerte En el territorio Conviven En San Rafael Una agricultura Competitiva Algunos bolsones De alta productividad Con Mucha agricultura Que no es competitiva Por condiciones Macroeconómicas Nacionales Convive La agroindustria Competitiva Con otra Que no lo es tanto Y todas esas cosas Se han empeorado En estos Venían mal Y se han empeorado En estos tres años De gobierno Del frente De todos En San Rafael Se nos quiere hacer Creer que esto Es una elección Para ver Quien recoge Mejor la basura Y como se remodelan Las plazas Plazas algunas Que la han remodelado En estos 20 años Como 5 veces Es una elección También De cambio cultural En San Rafael El poder político De San Rafael Nos quiere hacer creer Que no tienen Nada que ver Con el frente De todos Que no tienen Nada que ver Con Cristina Con Alberto Que esto es un partido Municipal Y solo municipal De hecho Como primicia Les digo a todos Se van a presentar En San Rafael Con otro nombre Distinto Al que se presentaron En los últimos 6 años Si alguien se anda Cambiando el nombre En cada elección Es porque no se siente Seguro de sí mismo Se llamaron Frente para la victoria En el 2017 Se llamaron Frente Elegí En 2019 Se llamaron Frente de todos En las elecciones Presidenciales Del 2019 Se llamaron Frente de todos En las elecciones Provinciales Y nacionales Del 2021 En 6 años Y ahora van a cambiar El nombre Van a haber tenido 4 nombres distintos El peronismo De San Rafael Se van a haber presentado Ante elecciones Con 4 nombres distintos Quienes estamos aquí Sentados Hace 8 años Casi 9 Nos presentamos Con el mismo nombre Cambia Mendoza ¿Por qué tienen que Cambiarse el nombre? Porque se quieren Despegar de Alberto Y de Cristina Del gobierno Calamitoso Que ha empeorado La agricultura Ha empeorado La agroindustria Que ha empeorado La actividad Este Principal De los sanrafaelinos Pero es un gobierno Que nos bochó Por tesuelo del viento Con todo el eslabonamiento Positivo Que hubiese tenido Sobre San Rafael El gobierno nacional Del frente de todos Con Cristina Y Alberto Nos Primó De tener una obra Que era con plata Genuina De los argentinos De los mendocinos Que le sacamos Al gobierno nacional Durante mi gobierno 1.023 millones De dólares Para volcar En esta región Y no se los vio Influir Sobre los líderes De su partido Alberto y Cristina Para que el laudo Sea favorable El poder político De San Rafael Que administra El frente de todos El peronismo De San Rafael No pelearon No pelearon Por eso Tampoco pelean Por el alcohol Cero Cuando también En San Rafael Hay dentro De la industria Vitivinícola Grandes emprendimientos Que se perjudican Que se perjudican Sobre portesuelo Sobre portesuelo Del viento Deberían hacerlo Y la ciudadanía De San Rafael Debería exigírselo En elecciones libres Como son estas Que se aproximan Tampoco Tienen que ver Con las condenas A Cristina Fernández De Kirchner Con los flagrantes Hechos De corrupción Comprobados Juzgados Y condenados Por la justicia Federal Miran para otro lado Se hacen los distraídos Como que esto es Un partido municipal Representante de aquí Solo de San Rafael Por eso Es Es muy relevante Que esto ocurra Que la ciudadanía Le llegue la información Que no se deje Manipular y engañar Porque esto es solo Una discusión Por quien recoge la basura Y que lo haga mejor Yo por otra parte Creo que Abel Freidenberg Y su equipo Lo puede hacer Mejor de lo que Lo vienen haciendo Pero a su vez Tiene otra concepción De la economía De la política Y de la organización De la sociedad A partir del poder político Y por eso Estamos pidiendo Que nos den Una oportunidad Para Abel Que es darle Una oportunidad A otra concepción Distinta A la de los Félix Muy distinta Pero con los Mapuches El Frente de Todos Y Gobierno Nacional Trajo un problema San Rafael Que no existía Al sur de la provincia Al sur de la provincia Malargue Trajo un problema Que no tenía Ni la más mínima Ascendencia Sobre el lugar Los Mapuches Están reclamando La mitad de Río Negro La mitad de la provincia De Río Negro Con sus riquezas En el INAI En un trámite Igual que el de Con el que le otorgaron Treinta mil hectáreas En Mendoza Están reclamando Casi Un tercio De la provincia De Neuquén Y en Mendoza No existía Convivían Los reclamos indígenas Genuinos De quienes vivían Y habitaban Esta zona Con Este Con El sistema Político Mendocino Y varias cosas En materia de terreno Se habían resuelto Por la vía civil En esta zona En San Rafael En Malargue En varios lugares Ahora Invocaron Las ONG Que se auto Perciben Mapuches Una historiadora San Rafaelina Con la que queremos Hacer una actividad En breve Porque queremos Ponerle el foco A este problema En el sur de la provincia Pero en el país Los porteños No se dan cuenta Que lo que le hicieron A los malarguinos A los sanrafalinos Se lo podrían hacer En plena 9 de julio Y en plena Plaza de mayo Con lo cual Debemos levantar La voz Porque esto Le corresponde Y también Le es atinente Al país En su conjunto Ya el gobierno Abandonó A los rionegrinos Y a los neuquinos En muchos De estos reclamos De los autodenominados Mapuches En el municipio De San Rafael Y gracias A un A un Pedido De informe De Clariza En el consejo Deliberante Hemos distinguido Y se ha subido A la oficina De ética Pública El viernes Pasado Que están Contratados Personas Que se autodenominan Mapuches En el municipio De San Rafael Y acaba De anunciarlo Nuestro concejal Mondote Con bastante Valentía También lo dijo Recién Es decir Acá hay Complicidad Con este tema No es Una elección Municipal Solamente Es Es Una pelea Y una batalla Cultural Por un cambio De modelo En la Argentina Y un cambio De modelo En la forma De funcionamiento Del sur De la provincia Y el poder político Tiene que estar En manos De los que Proponen Cosas Distintas A la economía Del planero A la economía Del pobrismo Como Bien se dice En ciertos Círculos Intelectuales San Rafael Ha sido Siempre Los que Venimos Del Valle Duco De joven Me enorgullecía Venir a este lugar Por el Emprendedurismo De ese momento Por las fábricas Por la agroindustria Por la gente De trabajo Por lo que Se respiraba En materia De trabajo Y de producción En este lugar Por supuesto Sería ridículo Que yo Le atribuyera A la gestión Municipales Ese deterioro Económico Es De orden Macroeconómico De muchos años Y no atendible A un solo gobierno Pero si Que el poder Político En estos 20 años De San Rafael Se ha acomodado A esa situación Y por eso Creemos que Esta elección Municipal No es una elección Solo municipal Por quien recoge La basura O renueva Plazas Sino también Es Justamente Ese Cambio cultural Que requiere Este lugar Para volver a ser Un entorno De creatividad Un entorno De calidad De talento Un entorno Productivo Un entorno De crecimiento Económico Con lo cual Si no pueden Si están en el frente De todos Hicieron campaña Por Cristina Por Alberto Si están en el frente De todos Y no pueden Frenar El laudo negativo Por portesuelo Del viento Si no pueden Frenar Las leyes De alcohol Cero En la Cámara De Diputados O en la Cámara De Senadores Con el poder Que tienen Si no pueden Revertir Y a su vez Tienen empleado A un par De personas Que están En esas ONG Autodenominadas Mapuche En el municipio Ya es hora Ya es hora De que San Rafael Les haga Rendir cuentas Sobre este problema Que es Mucho más profundo Que recoger la basura Mucho más profundo Que los servicios Municipales básicos Que es La cultura Emprendedora De creatividad Que necesita Recobrar San Rafael Y el poder político A través de la administración Municipal Tiene mucho para hacer Y mucho para decir Por eso creemos Que Abel Es la mejor propuesta No obstante eso Alentamos la competencia En las PASO Y queremos que otra gente También se presente En el Frente Cambio A Mendoza Este Para esa competencia De abril Y también Estamos En los distintos grupos En este caso Para apoyar A Abel Gente que proviene De otros partidos Y no del radicalismo Como es Abel Pero gente del radicalismo Como Adrián Reche Que tenía pretensiones De ser candidato A intendente Y la verdad que Tenía ganas Tiene trayectoria Es un abogado Joven Que ha desarrollado Su profesión De abogado Hace mucho tiempo Acá Que ha sido Diputado Provincial Que es Diputado provincial Que ha trabajado Codo a codo En mi gobierno Conmigo Tenía pretensiones De ser candidato Y le hemos pedido Que encabece La lista de concejales En la lista de abogado Y queremos Recibir apoyo De los partidos Con los que estamos Asociados Por supuesto Del PRO Que es nuestro Principal Socio En Cambio A Mendoza Hace 9 años Por supuesto Del partido FE Por supuesto Del movimiento De integración Y desarrollo Que tiene su Su grupo De trabajo Acá también En el sur Por supuesto Del partido Este De El partido Libres del sur Que nos están Acompañando hoy día Y que tienen Un trabajo social De redes Bastante grande En toda la provincia Bueno Queremos seguir Recibiendo El apoyo De todos Este Los Los integrantes Del Frente Cambio Mendoza Mendoza Y estamos Deciosos De apoyar También Que haya competencia En el Frente Cambio Mendoza Si hay otras listas Interesadas Y organizadas Para competir En esa Paso Bienvenidas Bienvenidas son Y hay propuestas Que son Bastante interesantes Que lo van a hacer Pensar a más de un San Rafaelino En sus opciones Pero finalmente Nuestra batalla Es la del 3 de septiembre Que es un hito Dentro de la batalla Cultural El 3 de septiembre La elección general Cuando se elige Finalmente el intendente Y se distribuyen Concejales Esa es La que nos Nos mueve A hacer una Una Interna Paso Bien competitiva Pero también Cooperativa En En Abril Bueno Por lo demás Quiero concluir Con la Con la definición De estas Conferencias De prensa Cristina Jamás Vio una Conferencia De prensa Eludió Preguntas Y Respuestas En General El Kirchnerismo No le gusta La Interpelación Del periodismo Independiente Nosotros Cada vez Que venimos A San Rafael Este Cada vez Que venimos A San Rafael Lo hacemos Justoso Y abiertos Abiertos A Que nos Pregunten Lo que tengan Que preguntar Y Estamos dispuestos A respuestas A un Arriesgo De ser Manipulado Después En la edición Como pasó En la última Visita Que estuve acá Donde Dice Dije Cornejo Cornejo Vino Vino a Elogiar A los Félix Que ganaban Por mérito De Esa Esa edición No le hace Bien A la Credibilidad De la Opinión Pública Pero así Todo Nosotros Tenemos La obligación De Someternos A esa A esa Exactamente Esa requisitoria Periodística Y por eso Dejo abierta La ronda De preguntas Para Para todos Ustedes Alfredo Dos Preguntas Primero Si tienen pensado Regresar el helicóptero A San Rafael Por otra parte Si tienen pensado Si van a Alciste La posibilidad De hacer una delegación Del gobierno De la provincia Para que los reclamos Provinciales Se puedan hacer En el sur Me gustaría Responderte las dos Preguntas Solo que Y con Categóricamente Para no andar Con eufemismos Solo decirte Que yo no puedo Hablar en nombre De la provincia Y del gobierno Porque no soy El gobierno Soy partidario Del gobierno Un puntal Y un apoyo De este gobierno Pero no administro Los El gobierno De la provincia No obstante eso Por haber sido Gobernador Y conocer Y no solo eso Porque cuando fui Ministro de seguridad Compré Dos helicópteros Y cuando fui Gobernador Compré El tercero Para esta provincia Sino Que el mantenimiento De los helicópteros Permite Requiere Por obligación Por contrato Service Que van escalonados Entre los tres Para tener siempre Al menos uno Disponible Todo el tiempo Eso lo hemos explicado Hasta el hartazgo Pero hasta el hartazgo Se pregunta La misma cosa Entonces Hay momentos En los que no está Emplazado en el lugar Y momentos En los que está Emplazado en San Rafael Eso es lo que ocurre No obstante eso Como ha pasado En otras circunstancias Ante un accidente Grave Y demás El helicóptero Se traslada A este lugar En menos de 40 minutos Desde el Gran Mendoza Cosa que ha ocurrido Es obvio Que el óptimo sería Para no andar Con eufemismos Que estuviese Siempre Emplazado Un helicóptero Aquí Para eso hay que comprar Un cuarto Y puede estar En 10 minutos En cualquier O 15 minutos En cualquier lugar Del sur provincial Por eso hay que comprar Un cuarto Para comprar un cuarto Bueno Requerimos Muchas cosas No es una inversión Menor Ojalá Podamos hacerlo En el futuro Si accedo A la gobernación Quiero esa infraestructura Que es de calidad En materia de ambulancias En materia de helicópteros En materia Porque creo que le hace bien A la provincia Y lo que nunca voy a comprar Como hacen otras provincias Administradas por el peronismo La mayoría de ellos Es un avión Que lo plantean Como avión sanitario Y es para que el gobernador Viaje por todos lados Haciendo campaña O cosas de ese tipo Eso no lo voy a hacer Como exactamente Ocurre En muchísimas otras provincias La mayoría de ellas Gobernadas por el frente De todos La segunda Pregunta Recordame Perdón De una delegación Ah, de algo Ok, delegación Bueno Hay un lugar Que debemos Reacondicionar Que tiene que ver Con vialidad provincial Lo recuerdo Desde el anterior gobierno Exacto Y el del casino Que podríamos Hacerlo para eso Pero entre nos Y como Me parece que no es Ninguna primicia Pero por las dudas Lo digo Mi intención Es que en estos Cuatro años De gobernación Futuro Si los mendocinos Me dan La oportunidad De servir Los cuatro años Yo quiero Yo quiero que el Estado Vuele Y para que vuele Los lugares físicos No son lo más importante Son los lugares Digitales Que toda la atención Puede ser desde el teléfono Y no tener que estar Teniendo lugares físicos Por supuesto Lugares de reunión El contacto físico Habría que preguntárselo Al municipio De San Rafael Que se negó A abrir Los lugares De San Rafael Con puro mito Y miedo Durante mucho tiempo Pero los lugares físicos Son buenos lugares De encuentro Es bueno Que estemos Que nos Que nos reunamos Y no todo sea virtual Pero los servicios Estatales En su mayoría La mayoría de ellos Podrían ser prestados Virtualmente Es más Aspiramos A que la telemedicina Esté mucho más profunda De lo que está En materia de diagnóstico Y demás Es obvio Doctora La clínica Tiene la última palabra Y Me va a corregir Pero creo que Un diagnóstico Con especialistas Del NOTI O del Garrahan Para un niño Desde Malargue Desde Albiar O desde San Rafael Sería un buen Un buen punto La sede Es probable Que lo concretemos Y ojalá se concrete Si fuese posible Antes de diciembre En este gobierno Pero no creo Que sea relevante A los efectos De prestar los servicios Estatales En San Rafael Sino tener Una altísima Conectividad Para que todo el mundo Pueda ingresar Y hacer trámites Desde este lugar Me parece que Eso sería Lo correcto No sé si satisface Con respecto Usted siempre dice Que se siente confiado Con la victoria Nacional No, no Yo no dije Al contrario He dicho Todo lo contrario Que nadie está seguro En Mendoza Mendoza es muy De muchísima alternancia Vamos a decir En San Rafael O en En la provincia No, no Si ha dicho eso La alternancia Es la regularidad De Mendoza 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 ha tenido Cinco gobernadores radicales Y cinco gobernadores peronistas En los últimos 40 años O sea Ha habido bastante alternancia Nadie se puede sentir seguro De ningún triunfo Con anticipación Bien Y con respecto A la candidatura De Dimarchi ¿Cómo se sienta? ¿De? ¿Perdón? ¿La posible candidatura De Dimarchi? ¿Cómo se sienta? Dimarchi De Marchi De Marchi, perdón Correcto Me parece bien Me parece bien Que compita En Las PASO Él es miembro Del Frente Hace 8 o 9 años Tiene aspiraciones Personales Legítimas Si él tiene coincidencias En estos 8 años 9 Ha sido intendente Por este Frente Sido diputado nacional En el 2019 Por el Frente Cambio Mendoza Él tiene abierta La vía De la competencia Al interior Del Frente Cambio Mendoza Y bueno Ya compitió Con el gobernador Suárez En su momento En el 2019 Está perfectamente Habilitado Para eso Y bueno Si compite Al interior Y gana Todos lo apoyaremos Y si compite Y pierde Supongo que Deberíamos Tener su acompañamiento Esa es Nuestra convocatoria Eso No mucho más La consulta es La convocatoria Que se realiza hoy Que va dentro De la unidad De corte ¿Incluiría Incluye también A la postura De Mondote Y Andión ¿O no? Absolutamente Absolutamente Todo el que quiera Competir Vale para De Marchi Todo el que quiera Competir Al interior Del Frente Cambio Mendoza Es bienvenido Alfredo Andión Yo he estado conversando Con él Es una propuesta Interesante Que proviene No necesariamente De los Partidos Del Frente Él se siente Representado Por esta forma De ver A la sociedad A la economía Etcétera Es un empresario Que ha hecho Muy bien Las cosas Nosotros necesitamos Nutrirnos De gente De ese tipo Si él hace Una presentación Incluso Estuve hablando El sábado Con él Si él hace Una presentación Él quiere Que yo lo acompañe Yo lo voy a acompañar También ¿Y si la hace Mondote? Es muy probable Que también ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí Alfredo Hay dos preguntas La primera Hablamos de los presuntos Más noches Yo lo voy a trasladar A la causa De licencia Reconocida Que es por los cándados San Rafael Y la otra Si podemos conocer ¿Quién nos va a acompañar En la freca de la clara Como dice Bernardo? Bueno La primera La segunda Le bajo la expectativa Este No No son decisiones personales Este Haremos consultas Y demás Este La verdad Que me encantaría Este Que pueda ser Gente que Que acompañe Este proceso Y que aporte Que agregue valor A todo esto Y yo creo que hay mucha gente Que podría hacerlo Mujeres Hombres Intendentes No intendentes Empresarios Empresarias No sé Este Hay múltiples opciones Y por supuesto Vamos a hacer una ronda De consultas Amplia Para eso Y va a ser Seguramente Para que no pregunten Y no gasten la pregunta Porque voy a venir Toda la semana De ser Rafael Seguramente A final Del Cronograma Provincial De presentación De listas Seguramente Va a ser por ahí Referido a licencias De conducir Conozco Los detalles Generales No conozco La particularidad Veo bastante Complicado El gobierno Municipal Me cuesta Creer Que las autoridades Políticas No tengan Nada que ver Con Los tremendos Delitos Primero Irregularidades Flagrantes Que son notorias Y delitos Que se están cometiendo Que se han cometido Durante un tiempo Ojalá la justicia Actúe rápido Porque La verdad Este Se cansan De decir cosas Este De temas Judiciales Y realmente Esa causa Está bastante lenta Para mi gusto Cada vez que yo Hago alguna consulta Sigue Más menos En el mismo lugar No sé Bueno Este Pero bueno Dejemos que trabaje la justicia Con su tiempo Así y demás ¿Qué es lo que más le preocupa Cuando viene a San Rafael Teniendo en cuenta Que Si es gobernador Después Lo va a tener que Solucionar O afrontar Bueno Muchísimas cosas Muchísimas cosas Este El país El país Está súper Deteriorado En todos los aspectos ¿No? Este Nosotros hemos tenido O sea Quiero ponerlo en contexto Porque si no La demagogia Este Yo no sé Qué sé yo Escucho Hablar al kirchnerismo De los cuatro años De Macri Y parece que se deterioró El país En los cuatro años Yo sé que los últimos 20 Han gobernado 16 ellos ¿No? Hoy día Hoy día Eh 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 La Roque Ha dicho que La Argentina necesita Un gobierno peronista Y kirchnerista Para el próximo periodo ¿What? ¿Y esto qué es? ¿Qué es? Si no es eso Por favor Esa manipulación Guaranga Nos enferma Es tóxica A los argentinos O Cristina En su último acto En La Plata Que fue En el helicóptero Oficial de la presidencia Aterrizó En el acto De La Plata Y dijo Cuando estuvimos En el gobierno Tal cosa Realmente Increíble Me gustaría saber Qué opinan Los Félix De eso Y que se los consulten En una Conferencia de prensa Abierta Como esta Sobre eso ¿Qué les parece Lo que dicen Tanto Cristina Cuando Este Ni Entonces La Argentina Tiene un deterioro De por lo menos Dos décadas De su economía Por lo menos De dos décadas Eso ha traído Y tiene Y tiene Casi Este 50 años De déficit El déficit Trae Deuda Para cubrir Ese déficit O emisión Monetaria Y además Y además Y además De eso La Argentina Tiene Este Un gran déficit De inversión Productiva En caminos En rutas En trenes Si nosotros No hubiésemos perdido Los trenes Y no hubiésemos Renovado Este Este Tendríamos Tendríamos Un transporte De carga Muy superior Con menos Accidentes De tránsito Tendríamos Una Argentina Infinitamente Más productiva Con costos Mucho más barato Que el del camión A partir de los 300 kilómetros El tren Es infinitamente Más eficiente Que el camión Con lo cual A la Argentina Le falta todo En todos lados En Mendoza Le falta un montón A pesar de que En el sur En los cuatro años Y puedo probarlo Con datos Objetivos Además Hicimos una inversión Entre el gobierno nacional Y el gobierno provincial En rutas La más fenomenal Que se haya hecho Del 83 A la fecha En el sur De la provincia En Malargue En San Rafael Y en Alvear Con lo cual Y unos Departamentos Tan extensos Como son San Rafael Malargue Y Alvear Nunca Terminamos De hacer Rutas Que son productivas Y demás Así que eso También me preocupa En la red de salud Yo creo que hay que Tecnologizar Más aún Hemos hecho Un gran avance En el Chestakoff Recuerdo Cosas Didácticas Y concretas Que Las calderas No funcionaban Que había que traerse Las sábanas Y las frazadas Para internarse En el Chestakoff En el 2015 Cuando yo sumí Y que había un tanto Así de agua Que nos metimos Con Abel En las calderas Hoy El Chestakoff Tiene su infraestructura Infinitamente mejor Que ese tiempo Faltan cosas Y falta Atención Y faltan Algunas especialidades O no Todas están Completas Y demás Bueno Prometo Que me voy a poner De lleno En eso Porque tiene que ver Con liderazgo Y gerenciamiento También Para que eso Funcione En materia educativa En San Rafael Casi la mitad De los chicos Que inician La secundaria No la terminan Me voy a poner Personalmente A verificar Porque hemos hecho Antes La infraestructura Necesaria Como es el GEN Para poder identificar La casa El documento Sus padres Y demás En cada uno De las personas De San Rafael Y no voy a poner Personalmente Porque a mi Me encanta la gestión Y si tengo La suerte De ser elegido Voy a poner El foco En esos temas De gestión Que a nadie Le parece Mucha noticia En particular A los dirigentes Políticos Pero son los temas Que tienen que ver Con la vida Cotidiana De la gente Y fundamentalmente Le vamos a dar Una vuelta De tuerca A la seguridad Avanzamos muchísimo En los delitos Violentos Es evidente Que avanzamos muchísimo Mendoza iría Tiene tres homicidios Cada cien mil habitantes Mendoza En el 2014 Tenía nueve homicidios Cada cien mil habitantes Hoy Rosario Santa Fe O el conurbano Tiene números Escalofriantes Sobre delitos Violentos Han bajado Pero no me escapa Que siguen habiendo Robos Que siguen habiendo Hurtos Que se aprovechan En maleantes De robarles El teléfono A veces con arma A veces sin arma En muchos lugares De toda la provincia Pero también Aquí en el sur Y vamos a ponernos Muy Muy Mucho foco En la gestión De eso Que requiere Mayor infraestructura De videovigilancia Con inteligencia artificial Requiere identificar Esas personas Que están cometiendo Ese tipo de delitos Requiere Desarmar Tres o cuatro bandas De robo De neumáticos Que operan Desde afuera Que operan Desde afuera De la provincia Pero que tienen Rayambre local Y que vamos a Atacarlo Con mucha fuerza Bueno y así Sucesivamente Tengo varios ejemplos Pero su pregunta Era muy Muy general Y Me faltan ¿Dónde le? Para Ana Ana Cristian, Gaby y Ana ¿Cómo es? Cristian, Gaby y Ana Dama Ana Vamos Esta tarde de ahí Asamblea del PRO Nacional ¿No puedo hablar Con Patricia Burkis O algo Para saber ¿Cómo sigue El tema del PRO Mendoza Después de las elecciones? Entiendo que no es Asamblea Nacional Asamblea Provincial Asamblea Provincial Eso Bueno, lo que ha trascendido Es que van a Van a Van a Van a aprobar La participación En los siete departamentos Que están adelantados Adentro de Cambio a Mendoza Y van a dejar Para después La aprobación De De participar De la Provincial La verdad Que se yo Yo a esta altura Ya estoy dando vuelta A la página Me aburrió Esa novela Yo no sé Como se explica Que se participa En siete Departamentos Que en esos mismos siete Más otros once Se va a votar Gobernador Intendente Y Y no se resuelve Participar En Cambio a Mendoza Es como No sé Arrancar un campeonato Y el El primer partido Juego con la camiseta de River Y el segundo partido Me la cambio Y juego con la de Boca O sea No sé como lo va a entender La ciudadanía A eso A ese A ese cambio La verdad que no lo No lo entiendo Muy bien Pero me parece Que ya hay que dar vuelta A la página Hay que hablar De las cosas Que ustedes Me están preguntando Cómo resolvemos Los problemas Que son competencia De Mendoza Cómo influimos Sobre la economía nacional Cómo administramos Mejor Los municipios Que administramos Y cómo intentamos Administrar mejor Los municipios Que no administramos Me parece que esa Tiene que ser la agenda Porque ya aburrió Esto de Por adentro Por afuera La verdad que Acá había paso Para participar Canalizar Las ambiciones personales De cada cual Se sacó Una ley De boleta única Porque supuestamente Eso daba mayores garantías Así que Acá hay todas esas garantías Me parece que bueno Ojalá Se apruebe hoy día Participar en los siete En esa asamblea Es insuficiente Porque la verdad Que deberían dar Certidumbre Acerca de Qué le vamos a ofrecer Como cambio A Mendoza Pero bueno Pero me parece Que hay que dar vuelta La página Ya está listo Ya se verá Recién hizo mención Usted A los dos proyectos De Mondote Y Clariza Proyecto Proyecto Pedido de informe Pedido de informe Y el resultado Usted también Ha hecho una gestión Ante la justicia Me pregunto Qué expectativas Tiene sobre el resultado De esa gestión Considerando que Si usted llega a ser gobernador Va a tener que lidiar Con ese tema Tiene dos planos Sí Correcto Entiendo Tiene dos planos El tema Mapuche Tiene dos planos Un plano administrativo Donde el gobierno provincial Ya informó Que tiene un recurso Administrativo Un recurso administrativo Ante el propio INAI Que supongo Que lo rechazará El INAI Y se podrá ir En Entiendo doctor A ver En un jerárquico Con posterioridad Eso va por el plan Por el andarivel Administrativo Paralelamente a eso Nosotros creemos Que se han cometido Por lo menos Tres delitos En ese reconocimiento De tierras Por parte del director Del INAI Con el doctor Pichetto Presentamos una demanda penal Que yo le invité A Ebe Casado A acompañarnos En breve Vamos a agregar Un escrito Creo que ella lo firmó Ella estuvo En la manifestación Que se organizó Este La visita a Malargue De Paredita a Malargue Entonces Le pedí Que alguien del sur Y en particular Alguien que haya estado En esa demanda Nos acompañara Ebe nos Está acompañando Y vamos a presentarla En San Rafael Posteriormente Después de 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 Vendimia Vamos a venir Con el doctor Pichetto Y estamos invitando A la historiadora De acá Que tiene A dar Este A hacer un análisis Histórico De los indígenas Que vivían En la región Porque queremos darle Racionalidad A este debate Y bueno Esas son Un poco Las acciones Una Lo administrativo La otra Lo penal Y la otra Lo cultural Informarle A la Argentina Que esto es Muy grave Y por eso Queremos Que tenga alto Perfil Y por eso Queremos que El doctor Pichetto Nos acompañe Y va a venir Vamos a Coordinar Las agendas Y lo vamos A hacer En San Rafael Y teniendo Una historiadora Que es la Que más Conoce Del lugar En toda La Argentina Que ha tenido Trascendencia En medios Nacionales Y demás Queremos ponerlo En valor Aquí también En San Rafael Senador A nivel Nacional Le quería Preguntar El radicalismo ¿Cree usted Que tiene que ir Con Burrich O la resta Con la falta De esa forma Y segundo Sería también Más o menos En el mismo sentido ¿Pero que propone La resta Que usted De puente Para terminar Con la guieta O marcar Constitivamente En la cancha De cada uno De esa forma Bueno Arranco Con lo segundo Y después Con lo partidario Yo creo que Juntos por el cambio Tiene que tener Una narrativa Muy concreta Si no la gente Posterior al gobierno No va a saber A qué atenerse Debemos hablar Muy claro De qué reformas Hay que hacer Cómo hay que hacerlas Y qué resultados Queremos obtener Porque si no Lo decimos Con anterioridad Después Va a ser Todo sorpresa Ay esto no era Y me parece Que eso es clave Que la narrativa Sea muy clara También creo Que para que Esas reformas Sean sostenidas En el tiempo Requieren Alto nivel De acuerdo Político Sindical Y empresario Para que se Sostengan En el tiempo Pero no se consiguen Esos acuerdos Sin una narrativa Clara Con un mensaje Muy lavado No se entiende Y tampoco se consigue El acuerdo Entonces estamos En el medio En el mismo lugar Con lo cual Yo soy partidario De narrativa De narrativa clara Y concreta Pero de acuerdos Dirigenciales Muy directos Sobre las reformas Para poder sostenerlas En el tiempo La Argentina Para sacar Tiene un porcentaje Según la inflación Que varía mucho Tiene entre Su 38 y 45 46 por ciento De la población Debajo de la línea De la pobreza Y sus niños El 50 por ciento Por encima De la línea De la pobreza Cualquier demagogo Va a venir a contar En estas elecciones Municipales Provinciales O nacionales Que lo va a resolver La verdad Que se resuelven Con 10 años Seguidos De crecimiento Económico Y esos 10 años Seguidos De crecimiento Económico Para reducir La pobreza A niveles Razonables Porque esto No es razonable Que el 50 por ciento De los niños Estén debajo De la línea De pobreza Se requieren Acuerdos De largo plazo Con lo cual Síntesis No se resuelve Solo con narrativa Claro Y no se resuelve Solo con acuerdos El radicalismo Debería aspirar La segunda pregunta Debería aspirar A tener un candidato A presidente Evidentemente Algo No se habrá hecho bien Para tener Alguien recortado Recortado En En las encuestas Como para que midiera Y ya nos pasó En otra oportunidad Que en la interna Del 2015 Competimos Me parece que es conveniente Ver De confluir En un acuerdo Pero si hay algún candidato Que se anime Del radicalismo Deberíamos Intentar acompañarlo Y buscar Pero me parece Que no es el punto Hoy día Hasta tanto No se vea bien El mapa nacional Así que no tengo Una respuesta Categórica al respecto Gracias Porque no cabe Más gente Pero queremos Que son representativos Y les pedimos disculpas A los que no están Hay gente que Está representándonos En el Consejo Deliberante A EVE Que es nuestra aliada En el PRO Por convicciones Porque no tiene Ningún lugar En el gobierno Y nos acompaña Fede San Marvide Que también Está Tenía Su vocación Y creo que Tiene una formación Impecable Es un Buen funcionario Público Ha trabajado conmigo En múltiples Y también va a acompañar A Abel En esta candidatura Intendente Siendo él Así que tanto A Adrián Como a Fede Les quiero agradecer Este El apoyo A Abel Pero también El apoyo a mí O sea Muy agradecido Por todos estos años De acompañamiento Muchas gracias